Ahora pues aquí andamos compas los Farmers Vamos a mandarle un saludazo a todas las damas que andan en el movimiento Y cuéntale primo, dice Música 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 Anda coronando en el gabacho Baja por la H, al chingazo sus muchachos Empezó en el business desde abajo No ha sido fácil, pero miren aquí andamos Que por ahí dijeron que las viejas no podían Pa' prueba la morena, se los ha demostrado Al frente la dama, ochoa y cisco asociados Kiki no se raja y al peligro le atoramos Mandamos la merca pa' toditos los estados Pegamos los viajes y el billete les cachamos Otras amistades, pero leales en mi gente Saben por ustedes la jefa mete las manos Música Los consejos de su madre son los que La han llevado a donde está Y el que le busca la encuentra Su apellido la hace fuerte, cuidadito Y le jueguen mal, pues su línea se respeta Música Amiga de amigos y brava con los contrarios Música El que se cree listo a la mala enderezado Música Soy muy vengativa, así dice la morena Música Brindemos con whisky, me avisan que coronamos Música Pa' toditos sale el sol, hasta pa' mil enemigos Música Respeto y respetan lo único que pido a cambio Música Su cuarenta y cinco lista en su bolso de mano Saludo y abrazo, Cárdenas se la ha rifado Música Aquí cero miedo les digo pa'l que no sepa A estos negocios, si les tiembla no se metan Música Trae su estilo y eso hace que se distinga Que role el billete y la merca siga llegando Música Los consejos de su madre son los que La han llevado a donde está Y el que le busca la encuentra Su apellido la hace fuerte, cuidadito Y le jueguen mal, pues su línea se respeta Música 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 Música